Ya hemos hablado en alguna ocasión acerca del debate que hubo en torno a nuestros primos los neandertales, ya si tenían una capacidad simbólica como la nuestra o no. Este debate, no obstante, parece haberse quedado ya obsoleto, lo hemos superado en tiempos recientes, gracias a que se han ido acumulando las manifestaciones culturales y simbólicas de esta especie pariente nuestra. En concreto, el hecho de que los neandertales enterraban a sus fallecidos es un hecho ampliamente contrastado. Se conocen enterramientos neandertales desde hace décadas y ocurren en yacimientos de Europa Occidental, como de Europa Oriental, así como del Próximo y Medio Oriente. Que nuestros parientes los neandertales enterraran a sus fallecidos, que dieran sepultura a los miembros muertos de su grupo, implica muchas cosas. Por un lado, implica la creencia de que estas personas que fallecían pertenecían a su mismo grupo. Implica una cohesión social, un vínculo personal con ese fallecido. Y por otro lado, también implica un deseo de proteger a esa persona fallecida, de preservarla de algún modo. Es posible o no que estos enterramientos fueran reflejo de alguna creencia de tipo religioso. Pero, como mínimo, demuestran una preocupación por sus miembros, por los miembros de su grupo. Además, que este tipo de comportamientos se hayan descrito ampliamente en neandertales, reduce todavía más las diferencias culturales y simbólicas entre esta especie y la nuestra propia. De hecho, los enterramientos más antiguos son, de hecho, neandertales, no de nuestra especie. También hay propuestas de enterramientos colectivos en sus ancestros directos, los preneandertales, como es el caso de la Sima de los Huesos en Atapuerca. Ahora bien, ¿qué convierte a el hallazgo de unos huesos de un neandertal en un yacimiento? En un enterramiento. No podemos tomar cualquier hueso de neandertal encontrado en un yacimiento como una sepultura premeritada, ni siquiera en los casos en los que el esqueleto esté más o menos completo, y en lo que llamamos nosotros en conexión o posición anatómica. Para que unos restos humanos sean considerados como un enterramiento o como parte de un ritual funerario, deben darse una serie de características. Y para eso tenemos que acudir a la definición arqueológica de que es una sepultura, que es un lugar donde se depositan los restos de uno o varios individuos fallecidos, y donde existen además una serie de evidencias arqueológicas que nos permiten inferir que este depósito fue voluntario. Y dichas evidencias arqueológicas son varias. Por un lado, la excavación de una fosa funeraria o nicho. En segundo lugar, la colocación del cuerpo del difunto, en el sentido de colocación postural, se manipula la postura del difunto. Y por último, la existencia de un ajuar funerario, objetos depositados como ofrenda para que acompañen a este difunto. No obstante, la teoría está muy bien, pero en la práctica muchas veces es muy difícil llegar a observar todos estos detalles. Y esto se debe a la dificultad de la preservación. Muchas veces estos enterramientos son destruidos o modificados por procesos postdeposicionales, procesos naturales o no naturales que pueden modificar el lugar. Y esto incluye modificaciones sobre el propio sedimento que incluye los cuerpos de los fallecidos. Teniendo todo esto en cuenta, aún así se han acumulado evidencias de alrededor de 40 casos de enterramientos de neandertales, procedentes de al menos 20 yacimientos. Especial mención se merecen los yacimientos de la Ferrasi en Francia o de Shanidar en Irak, que entre los dos abarcan el 40% de estas sepulturas del mundo neandertal. Sus cronologías por lo general son de la segunda mitad del paleolítico medio, un periodo comprendido entre 250.000 y 40.000 años. Aunque el caso del enterramiento más antiguo conocido, Tabun C1 en Israel, tiene una edad de entre hace 170.000 y 120.000 años. Aunque se conocen yacimientos en los que hay varios enterramientos de varias personas, cada una de estas tumbas siempre es individual. Y es que hasta donde sabemos hoy en día, parece que los neandertales siempre enterraban a sus fallecidos en sepulturas simples. Y parece ser que siempre se encuentran en abrigos o en cuevas. Nunca en yacimientos al aire libre. Aunque cabe el debate de si esto es más bien cosa de un sesgo de conservación. Se conocen sepulturas de todo tipo de individuos, de todas las edades. Desde recién nacidos hasta adultos, esqueletos sin evidencias de accidentes o malformaciones, otros con muchas paleopatologías, e incluso casos como el de Shanidar 1 en Irak, donde el individuo enterrado presentaba daños muy serios en su brazo, en su pierna e incluso en el cráneo con una posible pérdida de visión en un ojo. Su estudio paleopatológico, no obstante, revela que estos daños no fueron mortales y que a pesar de no poder valerse por sí mismo, sobrevivió y siguió viviendo durante un tiempo. Lo que indica que necesariamente fue cuidado, atendido y alimentado por miembros de su grupo. En cuanto a los ajuares, muchas veces es difícil discernir si los objetos que se encuentran en este sedimento originalmente fueron depositados junto con el difunto o si quizás ya estaban incluidos en el sedimento con el que se enterró este difunto. Otros casos, no obstante, son mucho más claros, como el caso de Amod VII en Israel, donde asociado al cuerpo del neandertal fallecido aparece un cráneo de un cerviz. Sin duda, el mundo funerario neandertal es interesantísimo y nos revela muchísimos detalles acerca de nuestros parientes y de que no eran tan distintos a nosotros. Si te interesan estos temas, vamos a seguir indagando en todos ellos. Así que recuerda, para no perderte detalle, suscríbete al canal, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo. Recuerda seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y pásate de vez en cuando por nuestra página web donde encontrarás las últimas novedades, toda la actualidad sobre paleontología humana y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.